Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Le dices que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante Que no soy la misma de antes, y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante, tengo suficientes amantes Tu ego se cayó, yo, yo, tú no me haces falta, tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder Ahora me viste, te pones triste, sabes lo que vas a perder Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baby, ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show La que en el colegio tanto te escribió, y ahora que me ve estancando reggaetón No quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Ahora que estoy perdida como una bala Yo soy peligrosa, nadie me iguala Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Baja de la nube, que no eres Goku No llores, asume, que ya no estás tú En mi corazón, lo rompiste y me dolió Y ahora que todos me miran, tú no llamas mi atención Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Yo la lloro, oh oh Teni, 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 a mi clave Bellina, droid Yo voy montada Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Yo quiero vivir, oh nena, oh nena Yo quiero vivir, oh nena, oh nena